...detalles justamente es Liliana Moreno. Liliana, ¿cómo le va? Buenos días. Omar Andrada y Jorge Pereira la saludan. Hola, buenos días. Omar y Jorge, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Liliana, tenemos entendido que el próximo 12 de junio hay una Maratón Solidaria. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste ellos? Bueno, sí. La Maratón Solidaria es a total beneficio de Casa Cuna. Es el domingo 12 a las 11 de la mañana y es un bonito motivo que nos invita el Colegio Integral y el Lagarto Juancho a festejar los 62 años de la Casa Cuna y los 45 años del querido Lagarto Juancho, que todos nos conocemos en San Juan, ¿no? Así que, bueno, sí. Sí, Liliana, esta Maratón es más que nada solidaria, ¿no es? Es participativa, ¿no? Competitiva. Es más participativa que competitiva, pero siempre, o sea, vamos a tener premios para todos los chiquitos porque en realidad es para la familia. Van familias, van los papás del colegio, con los hijos y, por supuesto, la invitación se hace extensiva a toda la comunidad sanjuanina que quiera participar con los chiquitos, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que hacer aquella familia o aquella maratonista que quiera participar? ¿Cómo va a ser el tema de inscripción? ¿O qué es lo que hay que llevar para poder participar si estamos hablando de solidaridad? Bueno, la inscripción ya está abierta en la página web de Casa Cuna. Sí. Y bueno, y con la inscripción, el importe de la inscripción son 1.200 pesos y con esa inscripción se les va a regalar una remera, una gorra, se les va a dar agua y bueno, y ahí vamos a tener medallas para todos los participantes porque los chiquitos, bueno, todos los chicos se quieren llevar un premio. Así que es por eso, como usted decía, es más participativa que... Que competitiva. Que competitiva, perdón, sí, sí. ¿Dónde va a ser el lugar de concentración, el punto de alargada, esta maratón, Claudia? Bueno, sí, esta maratón la organiza Mauro Valleza, de Alcantur Pro, que este chico está siempre muy calificado en estos temas. Así que va a salir, sale desde el Colegio Integral en Rivadavia y los chiquitos, los más pequeñitos van a ser 800 metros y los más grandecitos, los de grados más mayores, va a ser de 4 kilómetros. Este, o sea, este recorrido es de vuelta, ¿no? Así que, bueno, y por supuesto que siempre nos está ayudando mucho el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de Rivadavia y Mauro Valleza, que es el que nos organiza la maratón, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy Casa Cuna, Liliana? ¿Sigue colaborando la gente? ¿Qué les está haciendo falta? La verdad que es una cosa muy loable lo que hace la comunidad. Nosotros pedimos leche o colaboraciones para los chiquitos porque, o sea, no solamente nos dedicamos a los chiquitos que entran en guardería. Si no, también estamos haciendo expresión de obra y seguimiento de los chiquitos de familias vulnerables que nos piden, nos solicitan leche, pañales. Entonces, tenemos las chicas que van a saber qué es lo que necesitan porque hasta trámites médicos se les hace, se les pide turno. Y, bueno, siempre necesitamos, ahora estamos con la ampliación de la casita. Así que, por eso, estamos recaudando un poco de dinero para el hospital. Tenemos la guardería y ahí atrás vamos a hacer una pequeña ampliación para guardar porque nos está faltando un poco de espacio, ¿no? ¿Hacia dónde va destinado lo que se ardecaude, digamos, en esta maratón? Y en esta maratón exactamente lo que les estoy diciendo para hacer la ampliación de la guardería. Ya tenemos el proyecto, ya tenemos el arquitecto, ya tenemos el ingeniero y tenemos los presupuestos y, bueno, nos está faltando el material. Así que vamos a tratar de que, bueno, nos alcance un poco para el material que necesitamos y para otras necesidades de guardería porque nosotros tenemos una encargada en forma permanente que paga por nosotros, o sea, que es nuestra. ¿Cuántos son los chicos que hoy tiene Casacuna, Liliana? Nosotros en este momento estamos teniendo dos bebés que los mandan enviados por el sistema judicial, ¿no? Ellos los mandan los chiquitos y, bueno, una vez que ellos deciden el destino de los chiquitos, salen. Pero por eso estamos dedicándonos mucho a la extensión de obra y hacer el seguimiento de los niños que, algunos niños que salen de sus familias de origen que necesitan, necesitan mucho apoyo y mucha contención en ropa, pañales, leche, como les decía recién. Sí. ¿Cómo y dónde aquellas personas que estén interesadas en colaborar con Casacuna, dónde tienen que hacer llegadas sus donaciones, sus cosas? Nosotros recibimos las donaciones en la guardería del hospital. En la guardería del hospital funcionamos por la calle Santa Fe, en la guardería del hospital la entrada de maternidad. A la derecha está la guardería nuestra. Así que ahí nos están haciendo llegar la colaboración de las cosas que nos mandan leche. Bueno, lo que siempre recibimos, pañales, ropa, porque la ropa generalmente, por eso le digo, hacemos extensión de obra, porque no todo es para los pequeños nuestros. Nosotros el año pasado hicimos muchos recorridos en villas, tenemos voluntarias que van a las villas, que van a los asentamientos. Así que en eso estamos. Liliana, repítame, para participar de la maratón, ¿dónde hay que inscribirse? ¿Hay una página del colegio, me dijo? Hay una página, no, hay una página de Casacuna. ¿De Casacuna? Sí, sí, a Casacuna arroba, consulta casacuna arroba gmail.com. Ahí están las, ahí se pueden inscribir en la página que es por Mercado Pago o la cuenta directa de Casacuna en el banco con el CBU, ¿no? ¿Tiene un costo esa inscripción? El costo de la inscripción es 1.200 pesos. Bueno, seguramente va a contar con la participación de muchísimos sanjuaninos que no van por la competencia propiamente hecha, sino que van a colaborar y a ayudar justamente a Casacuna. Sí, sí, esa es la prioridad que tiene la gente, por eso siempre agradecemos tanto porque lo hace más por colaborar y participar, ¿no? Sobre todo ustedes que nos ayudan tanto con la difusión de estos eventos. Bueno, ¿algo que haya quedado en el tintero, Liliana, y que era comentar, y que era decirnos? No, yo creo que está más o menos claro, o sea que es el día 12 de junio a las 11 de la mañana, las salidas del Colegio Integral y, bueno, y los esperamos a todos. Bueno, ¿el Colegio Integral cuál es la dirección para aquel que no conozca? Es la Libertador 3.400, Libertador 3.400, Rivadavia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Liliana, por el contacto y por contarnos lo que se vienen haciendo justamente para colaborar con los chicos en la provincia de San Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, ahí está entonces. Liliana Moreno, justamente de Casa Cuna, que nos comentaba sobre el desarrollo del próximo 12 de junio de esta Maratón Solidaria.